Bitcoin ha vuelto a subir hasta los 27.600. Fijaos en eso, hemos alcanzado esta línea amarilla, esta zona de resistencia que os destacaba en mi anterior vídeo, que era una de las cosas que potencialmente esperábamos si Bitcoin era capaz de acumular algo de fuerza y llegar aquí de nuevo. Y el problema con el que se enfrentará Bitcoin ahora es que probablemente esto será resistencia de ahora en adelante. Ya hemos visto un rechazo y aunque Bitcoin superó por poco esta línea amarilla, no pasa nada porque sabemos que toda esta zona, básicamente hasta la siguiente línea amarilla, es toda una zona de resistencia para Bitcoin y os mostraré el por qué en un minuto si todavía no lo habéis visto, pero esto es algo que cubro todos los días con vosotros en el canal, así que aseguraos de estar suscritos para no perderos este análisis que es tan importante y tan sensible al tiempo. Pero hemos visto este pequeño rechazo que desde nuestro máximo hasta donde estamos ahora es básicamente un 1% de caída, pero esto aún así nos confirma que estamos encontrando resistencia en este rango. Si le echamos un vistazo por ejemplo a la nube de Ichimoku de 4 horas, esta es una de las zonas de resistencia más fuertes con las que hemos estado lidiando últimamente, y muy claramente hemos visto otro rechazo en esta nube de Ichimoku que sigue bajando. Y este es el mismo problema del que ya éramos conscientes y del que he estado hablándoos bastante en los últimos vídeos, que es que según vamos cayendo, vamos perdiendo nuestros soportes y vamos encontrando resistencia en zonas que previamente eran soporte. Y aquí hay un precioso ejemplo de ello. Si nos fijamos en cómo el precio tiene un muy buen rebote desde este nivel, luego podemos ver que según nos desplomamos por debajo del mismo, empezamos a utilizarlo como resistencia solo un par de días más tarde. En más o menos unas dos semanas, Bitcoin pasa de encontrar soporte en este nivel a encontrar resistencia. Así que lo que tenemos aquí ahora mismo es básicamente lo mismo. Estamos perdiendo una zona que antes era soporte y vamos encontrando resistencia en niveles más bajos mientras establecemos mínimos más bajos. Y para mí esto significa que todavía seguimos de camino en la caída hacia ese objetivo de los 25.000 dólares. Si nos fijamos en el ForFlight Dashboard, podemos ver que, por ejemplo, el índice de miedo y codicia lleva lateralizando, fluctuando entre los 48 y los 50 desde hace un tiempo, porque si de hecho nos fijamos en la propia página, podemos ver que llevamos en esta zona de los 50 desde hace mucho tiempo, lo cual sin duda es bastante interesante porque previamente pasamos lateralizando mucho tiempo aquí en estos territorios de miedo extremo y ahora ya llevamos mucho tiempo en territorio neutral. Así que es muy interesante cómo sucede esto, pero el caso es que llevamos en exactamente la misma posición desde hace mucho tiempo. Y no tengo ni idea de dónde vienen estos anuncios, chicos. Eso siempre me confunde mucho. Y si además también nos fijamos en el ratio entre longs y shorts, podremos ver que tenemos más de dos posiciones en largo por cada posición en corto entre los traders minoristas en Binance. Y algo que tenemos que tener en mente, como bien sabemos ya a estas alturas, es que generalmente los traders minoristas no suelen hacer demasiado dinero. Generalmente serán los minoristas los que pierdan el 90% de su dinero, así que si nos encontramos apostando en la misma dirección que ellos y todo eso, esta podría ser una señal de que podríamos estar del lado que generalmente pierde. No tienen por qué perder esta vez, pero generalmente pierden. Así que si nos fijamos en la nube de Chimoku y el hecho de que tenemos resistencia acumulándose en distintos lugares, y además todas estas otras resistencias de las que os he hablado en los vídeos anteriores, creo que los problemas se vuelven muy claros. Y otra gráfica que quiero mostraros es este canal horizontal. Bitcoin lleva un tiempo atascado en este patrón, formando una deviación aquí y otra aquí, y esta es una perspectiva más alcista, porque de hecho hemos vuelto a entrar a este canal. Así que si estáis mirando a Bitcoin de esta forma, que me parece una forma bastante buena, entonces estaremos de vuelta en este canal lateralizado, el cual sin duda es un patrón bajista, porque este es un canal paralelo que hemos formado dentro de una tendencia bajista. Esto me parece muy importante. Tenemos un número determinado de patrones que podemos formar, ya sean triángulos, canales, decir, si no sabes qué significa todo eso, no importa, porque yo estoy aquí y yo os diré lo que, en mi opinión, significa cada cosa, según mi experiencia en estos seis años como trader. Así que realmente no tenéis por qué preocuparos de identificar estas cosas, pero lo que sí que es muy importante es que cuando identifiquemos estos patrones, entendamos bien el contexto en el que los estamos formando, y en este caso lo que significa esto es simplemente en qué tendencia estamos. ¿Estamos en una tendencia bajista o alcista? En este caso estamos en una tendencia alcista, así que cualquier cosa que veamos aquí tendremos que mirarla con unas gafas teñidas de rojo. Cualquier cosa que hagamos será un poco más bajista que de costumbre. Así que simplemente hemos vuelto a entrar en este rango bajista, pero la buena noticia es que hemos vuelto a formar otra deviación, así que si ahora vamos a volver a entrar en este rango y retestear los máximos, este podría ser nuestro camino hacia la ruptura. Esto es lo que queremos ver si nos interesa ver a Bitcoin por encima de los 30.000 de nuevo, y sobre todo necesitamos superar esta zona de resistencia de los 27.400. Esto ya se ha convertido en un nivel importante del mercado porque hemos visto rechazos desde aquí, y el problema es que si lo superamos tenemos mucha más resistencia por delante, y por eso he sido tan bajista con esta tendencia a corto plazo, y como veis mi perspectiva no ha cambiado en absoluto, y ha sido muy consistente durante estos últimos vídeos. Básicamente desde que entramos en este rango podéis echarles un vistazo y comprobarlo por vosotros mismos. Muchos de vosotros también habéis estado viendo el canal de las altcoins, que ha estado muy interesante últimamente, y también os he estado trayendo algunas setups muy atractivas que he estado intentando aprovechar. Y obviamente ya sabéis cómo va. Estoy tradeando estos mercados en los exchanges que podéis ver en mi descripción, y en mi opinión los dos primeros serán los dos que merecen más la pena. El primero, Bingex, no requiere KYC, así que eso quiere decir que no necesitáis haceros una foto ni mandar una foto de vuestro carnet de identidad, así que si os importa la privacidad, os encantará. Y además os llevaréis hasta 5.000 dólares en bonos, pero lo que me parece más interesante de este exchange es que nos permite tradear mercados tradicionales como, por ejemplo, comprar Tesla, Apple, tradearlos con apalancamiento, oro, crudo, el S&P 500... Hay muchas cosas disponibles. En Bybit, al registraros utilizando mi enlace, os llevaréis hasta 30.000 dólares en bonos de depósito con los que podéis tradear, y cualquier beneficio que hagáis con ellos es totalmente vuestro, así que sin duda merece la pena echarle un vistazo a ambos con estos enlaces de la descripción. Pero si ahora volvemos a los mercados y nos fijamos en estos rangos lateralizados de los que os hablaba, esta es la misma perspectiva que os traía aquí, donde he extendido un poco la línea para destacar que ahora mismo estamos retesteando esta antigua zona de resistencia, y yo diría que esto básicamente es el lenguaje más típico de un mercado que está tendiendo a la baja, porque básicamente es volver a subir para tener un retesteo y luego volver a caer. Y eso está totalmente bien y me parece muy normal. Básicamente es lo que está tomando forma ahora mismo y, obviamente, la ruptura podría ser más alta, pero realmente no importa desde qué perspectiva miremos a esto, y aunque esta es un poco mejor, el caso es que tenemos más resistencia por todas partes en esta gráfica lo miremos desde donde lo miremos. Y sin duda creo que esto hará que las cosas sean un poco problemáticas para este mercado. De hecho hay un setup de trading que me interesa bastante en este mercado, y de hecho ya lo tengo todo preparado. Creo que de hecho ya he compartido los detalles dentro de VIP, pero si todavía no, los compartiré justo al acabar este vídeo. Así que si ya estáis en VIP, lo veréis muy pronto. Y si os interesa uniros, podéis seguir los pasos que veis en pantalla ahora mismo. Simplemente tendréis que encontrar el enlace de Telegram en la descripción, y luego podéis hacer clic en mi nombre al fondo de cualquier publicación y enviarme un mensaje. Simplemente seguid estos pasos. Dadle al enlace, haced clic en mi nombre y luego en enviar mensaje, lo cual os pondrán un chat directo conmigo, y el caso es que hay un trade que estoy pensando si tomar o no, y que sin duda resulta bastante convincente para mí. Pero todavía no estoy muy convencido de si apretar el botón o no, así que estaré vigilando esto y, con suerte, tomaré una decisión pronto. Y esta es otra visualización que me gustaría daros. Si esto acaba convirtiéndose en un pequeño desastre después de encontrar resistencia aquí arriba, nuestra primera zona de soporte se encontrará aquí en los 25 o 24 mil dólares, pero por debajo de esto creo que una de nuestras mejores zonas de soporte siguen siendo los 21 mil 500. Este es el mismo punto exactamente donde entré en esta posición en largo de la que llevo vacilando tanto tiempo porque estoy muy orgulloso de ella, y además también es donde tuvimos este desplome de FTX. Así que esto es históricamente un nivel bastante importante para el mercado, y quiero decir, el entorno de Bitcoin tendría que ser bastante malo para que esto llegara hasta aquí, pero en cuanto a la tendencia, creo que esto solo sería una corrección muy profunda, pero realmente nada particularmente terrible ni enterrador, así que no estoy preocupado por esto. Y ahora me gustaría echarle un vistazo rápido a los retrocesos de Fibonacci para ver si se alinean con algún nivel interesante. Y sé que ya hemos mirado estos Fibonacci un millón de veces, pero no paro de olvidarme de dónde se encuentran estos niveles exactamente, así que echámosle un vistazo a esto desde un par de sitios distintos. Quiero ver la pinta que tiene esto desde distintos lugares, así que mantengamos este máximo aquí, y como podéis ver estamos rebotando desde este soporte del 382. ¿Veis a lo que me refiero chicos? Estos retrocesos de Fibonacci son ridículamente útiles. Hay unas cuantas herramientas, experiencias son solo las herramientas que yo utilizo, que tienen un índice de acierto tan ridículamente alto, funcionan de forma tan consistente, que son muy sencillas de utilizar y a mí me gusta hacer mi vida más simple. Alguna gente quiere aprender 5 indicadores nuevos cada semana y pajearse con el siguiente indicador extraño del que le ha hablado, uno de sus amigos de Discord, uno de esos grupos tan degenerados de trading, y para mí esto se vuelve un poco ridículo. Pero lo que tenemos con estos niveles, y fallo mío porque este no es el 382, sino el 3-3, pero como os decía, estas son herramientas que han sido probadas y testeadas desde hace muchísimo tiempo, que son respetadas y realmente no tenemos por qué reinventar la rueda. Siempre intento traeros este mensaje en el canal porque me parece muy importante, y el hecho es que muchísima gente simplemente parece que busca complicarse innecesariamente la vida siendo trader, pero sin duda yo no. Y eso me parece una muy buena noticia para vosotros, chicos. Y como ya sabemos, este 382 y el 618 son los niveles más importantes en este retroceso de Fibonacci, y esto se alinea a la perfección con estos 21.500 dólares, así que si acabamos cayendo hasta aquí, esto sería la entrada de mi vida, y honestamente puede que coloque algunas órdenes en largo aquí solo para pescar por si acaso, porque estaré muy molesto si Bitcoin acaba cayendo hasta aquí y yo no he entrado en una posición en largo. Probablemente eso sería mucho más molesto que si el propio trade saliera mal. Quiero decir, si entro a ese trade y el mercado simplemente continúa desplomándose, aunque esto no es algo que me parezca muy probable, creo que al menos deberíamos tener un rebote incluso si somos súper bajistas. Esto es algo que siempre os digo, este es precisamente el punto que estoy intentando hacer, y es algo que los VIPs ven en tiempo real todo el tiempo. Yo simplemente busco hacer mi vida más sencilla. Puede que otra gente busque los home runs o lo que sea, pero a mí eso no me importa. Yo solo quiero entrar a hacer algo de dinero e irme. Y la traducción que tiene esto en la realidad es que ahora mismo tenemos esta increíblemente fuerte zona de soporte aquí en los 21.500, que además de alinearse con este retroceso de Fibonacci, sabemos que esto simplemente es un nivel importante históricamente. Así que incluso aunque el mercado sea muy bajista, probablemente tendremos un rebote ahí. Al menos esa es mi perspectiva. Así que desde esa perspectiva me resulta muy sencillo decir que puedo entrar en una posición en largo aquí y en el peor de los casos. Midamos esto, yo creo que muy fácilmente podría tener un rebote del 3% o del 5%, de forma muy cómoda, incluso un 8% desde este nivel. Y eso, con un por 10 de apalancamiento, ya habría duplicado casi mi dinero con un 86% de beneficio, por ejemplo, hasta aquí. Y eso es genial. 10.000 dólares se convertirían en 18.600, e incluso si el mercado es bajista, simplemente aseguraré ese beneficio y me largaré para dejar que el mercado continúe tendiendo a la baja. Pero mi punto es que en una tendencia bajista probablemente esto actuaría como soporte. Y en una tendencia alcista, aunque es un poco complicado ser alcistas cuando llegamos hasta aquí abajo, probablemente esto también nos daría un rebote. Así que para mí simplemente este es un buen nivel en el que ejecutar un trade de alta probabilidad. Y ese es el tipo de cosas que yo busco. Esto es lo que realmente creo que la gente no entiende y es algo que podéis ver de una forma extremadamente clara en VIP cuando explico mis trades y cuando me veis aplicar esto en tiempo real. Yo no tengo ningún problema por esperar por un trade. Mucha gente se los tiene y esos problemas suyo, pero a mí no me importa esperar por un buen trade. Y os diré por qué. Es precisamente porque si yo soy el tío que... y este es un ejemplo un poco extremo, pero si yo soy el tío que traeré una vez al año, pero ese año hago un 400% de beneficio, una ganancia de por 5 solo con un trade, y por cierto, esa es la ganancia en la que exactamente me encuentro ahora mismo. Bueno, mentira no, porque el precio ya ha bajado bastante desde que tomé esta captura de pantalla, pero esas son las ganancias que llegué a ver en este trade, y obviamente he estado asegurando muchos beneficios incluso en estos niveles altos, he hecho más del doble de mi dinero en este trade. Llegué a tener más de 200.000 dólares en beneficios cuando estábamos aquí arriba, así que esa toma de beneficios me ha estado yendo bastante bien, así que si vosotros sois el tío que es capaz de tener este tipo de ganancias en un solo trade a lo largo del año, os irá mejor que el tío que traeré a todas las semanas absolutamente las 52 del año, y ha acabado con un 350% de beneficio, o incluso se acaba con un 550% de beneficio o un 600. La mayoría de vosotros ni siquiera acabaréis con un más 50%, la mayoría de vosotros perderéis dinero a lo largo del año, pero si vosotros sois ese tío que ha tradeado a lo largo de todo el año, y habéis hecho un poco más o un poco menos que yo, que tradeo un poco más lento, ni siquiera me importa la perspectiva que queráis tomar. Estoy mucho más contento con mi estilo de trading simplemente porque al haber arriesgado menos dinero, contribuido a tener menos canas, he podido prestar más atención a mi familia y todo eso, hacer cosas importantes, aparte de tener mi cabeza pegada a la pantalla. Simplemente es una forma superior de tradear. Arriesgas menos tu dinero, tienes menos ansiedad, menos estrés, todo es mejor. Y esto simplemente, como ya os he dicho, es el resultado de no ser demasiado agresivo y tomar solo los trades que realmente tienen una muy, muy, muy buena pinta. Y, básicamente, eso es lo único que me interesa a mí. Esto no significa que no busque home runs como estos. Quiero dejar esto muy claro. Esto no es fácil de conseguir, no es algo que sucede a menudo, especialmente no tan rápidamente. Quiero decir, desde el punto en el que entré en mi trade hasta el punto en el que esto se convirtió en mucho dinero, el mercado tardó solo una semana en darme sobre un 300% de beneficio. Eso es una locura y es algo que no sucede muy a menudo, pero lo que sí que vemos a menudo son movimientos del 5, 6, 8% y ese son el tipo de cosas a las que cuando les aplicamos un poco de apalancamiento se convierten en, por ejemplo, un 50, un 60, un 80% de beneficios cuando estoy usando por 10 de apalancamiento. Esas son buenas ganancias con las que estoy muy contento. Sin duda yo cerraré ese beneficio, lo aseguraré y al próximo día volveré y compondré esos beneficios. De nuevo, ese es mi estilo de trading porque es sostenible. Es realista y aburrido, absolutamente lo contrario de sexy y por esos motivos creo que es por lo que funciona. Y bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo, si es así ya sabéis qué hacer. Si queréis tradear en las mismas plataformas que yo utilizo, echadle un vistazo a los enlaces de la descripción para llevaros más de 70.000 dólares en bonos. En Bingex no necesitáis KYC para tradear todos los mercados de las criptos, índices, materias primas, Forex. Bybit os da hasta 30.000 dólares en bonos con 0% de comisiones de spot. Y en OKEx también os llevaréis hasta 30.000 dólares en bonos en cajas misteriosas. Así que no tenéis que depositar demasiado, literalmente un depósito de 50 dólares os dará acceso a hasta 20.000 dólares en bonos. Así que esto es una locura y sin duda merece la pena echar un vistazo. Y por supuesto, PrimeXBT también nos dará acceso a esos mercados tradicionales con un bono de hasta 7.000 dólares. De nuevo, esto es dinero gratis que recibiréis en vuestra cuenta. Y al tradear con ello, todos los beneficios que hagáis serán vuestros. Y bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis qué hacer y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.